Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, ustedes y su familia. Esta semana nos corresponden las rutas de lenguaje y de matemática. En cada una de las rutas van explicadas a través de un PPT todas las actividades que ustedes deben realizar. Y al final, por supuesto, de cada una yo les envío las explicaciones del día y la hora en que nos vamos a juntar para la videollamada. Así que ahora comencemos con este de lenguaje. Ya, esta es la primera diapositiva y aquí, como ustedes pueden ver, nos presenta el título del tema que vamos a tratar en esta ruta de aprendizaje. El tema es el poema. Ahora, en esta segunda diapositiva, como ustedes pueden leer, nos presentan el objetivo de la ruta de aprendizaje. El objetivo es leer y comprender un poema aplicando estrategias de comprensión lectora. Interpretar el lenguaje figurado. Y nos dan algunas indicaciones que va a ser leer el poema, que se llama Poema con nieve, y responder preguntas sobre este. En esta diapositiva nos piden, te piden que leas el poema. Pero antes, te quiero recordar algunas cosas importantes del poema. ¿Qué es un poema? Un poema es una composición literaria en la cual se expresan sentimientos y emociones. Te inspira, te lleva a otros lugares y sensaciones. Un poema está compuesto por el título, el autor o el poeta, que es lo mismo, las estrofas, versos y rimas. ¿Qué es una estrofa? La estrofa son las líneas o versos con los que se divide el conjunto de ellos y se dividen o los reconocemos porque hay un espacio en blanco entre ellas. ¿Qué es un verso? Es un conjunto de palabras en una línea, que es una rima. Es un conjunto de sonidos que se repiten en dos o más versos. Ahora, importante también que los poemas tienen un lenguaje muy especial y ese lenguaje se llama figurativo. Y en unas diapositivas más adelante te vamos a explicar en qué consiste ese lenguaje figurativo que usan los poetas. Antes que tú leas el poema, te lo voy a leer yo. Poema con nieve Miguel Moreno Donde mi largo país termina, baila el pingüino con la pingüina. El viento helado su flauta toca, para que dance también la foca. Y las gaviotas y los gaviotines bordan el aire de bailarines. Bien, ahora yo necesito que tú lo leas de nuevo para que puedas entender en qué consiste el poema, de qué trata. Importante que destaques cuántas estrofas tiene. Si tú te fijas, son tres estrofas porque hay tres espacios entre cada una. O sea, tú hay dos espacios entre cada una. Ahora, ¿cuántos versos tiene? Cada estrofa tiene cuatro versos porque hay cuatro líneas que los forman. Eso es muy importante. Ya, a continuación entonces, en estas diapositivas que vienen, las 5, las 6, las 7 y las 8, son preguntas referentes al contenido del poema. Necesito que ustedes, en el cuaderno, le coloquen el nombre de ustedes primeramente. Y luego las enumeren, ¿cierto? Puede ser 1, 2, 3 y 4 y coloquen solo la respuesta. Las pueden ilustrar o las pueden escribir con palabras. Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora nos corresponde trabajar el lenguaje figurativo. Primero explicarles qué es el lenguaje figurativo. Y es un lenguaje que nosotros utilizamos para expresar una idea con un significado diferente. O sea, le damos a las palabras o a las frases otro sentido. Por ejemplo, eres un sol, decimos nosotros. ¿Para quién? Para una persona que es muy buena. O puedo decir yo, me comería una vaca entera. ¿Pero qué significa? Tener mucha hambre. Entonces estamos cambiando el sentido de lo que queremos decir con otras palabras. Para complementar más lo que es la idea del lenguaje figurativo, aquí te presentamos una definición escrita. El sentido figurado es la emisión de una palabra o frase con una intención distinta del significado común. Esto quiere decir que la expresión que se utiliza se aleja del concepto verdadero o real. Por ejemplo, la oración, he estudiado tanto que me sale humo de la cabeza. Es en sentido figurado y transmite que una persona ha estudiado mucho. Ahora, te corresponde a ti desarrollar las actividades. Entonces yo necesito que tú interpretes las expresiones que te están dando en las tres diapositivas que vienen a continuación. Pero para eso necesito que escribas la expresión en el cuaderno y la respuesta que tú crees que es la correcta. Para finalizar esta actividad te voy a pedir que escribas en el cuaderno tres oraciones que contemplen este lenguaje figurativo. Puedes ayudarte con internet, con libros o con la mamá que te pueda ayudar en algunas oraciones típicas que ocupamos generalmente nosotros y que tienen un sentido como lo habíamos visto anterior, figurativo. Así que cuando tengas todas esas actividades, sácale una fotito a la hoja del cuaderno. Te recuerdo nuevamente que le coloques tu nombre y me lo envías. La hora y el día de la videollamada yo te la voy a hacer llegar con tiempo. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien, ánimo. Espero que pronto termine esta cuarentena y podamos reencontrarnos. Gracias. 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 Gracias.